Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un personaje icónico, personaje de película de los ochentas. Hoy les tengo a Robocop. Este Robocop es de la marca NECA y está basado en el personaje de la película de 1987. Esta figura viene con varios accesorios y se ve increíble. Entonces acá tenemos al tremendo Robocop, Ultimate Robocop, figura de NECA, Part Man, Part Machine o Cop. Acá podemos apreciar al personaje sin el casco, más arte de la caja. Ahí está la marca NECA, Real Toys y ahí lo podemos apreciar al gran Robocop y se ve increíble y me encanta en verdad mucho el arte de esta caja. Ahí lo tenemos a Robocop. Tremendo personaje de los ochentas y ahí está. Y me encanta cómo brilla. Miren ahí las armas, la otra cabeza. Me entiende ahí su... Esa es una metralleta, nos una bazooka. Ya lo vamos a ver bien. Y acá tenemos una tremenda foto de lo que es la figura. Entonces no perdamos más el tiempo y abramos a este figurón. Y lo que me acuerdo más de esas películas es que eran bien, bien sangrientas. Y ahí está el figurón. Se ve increíble. Me encanta cómo brilla. Yo ya tengo una versión de Robocop de la gente de Mafex y ya lo vamos a comparar. Y miren todo, todo lo que viene. Bueno, entonces vamos a sacarlo de su prisión de plástico. Hagamos eso. Y acá tenemos a Robocop y se ve más o menos. El mío me ha llegado acá un poquito falladito en la pintura. Acá en el casco. Es una lástima. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero aparte de eso, la pintura del cuerpo, de la armadura, me encanta cómo brilla. Me parece o también la cabeza está muy, muy chica. No va con las proporciones del cuerpo. Debería ser un poquito más gruesita. ¿Ustedes qué creen? Pero no, la figura se ve sólida. Y me parece que está un poquito, un poquito tiesa. Habrá que aplicarlo un poco de calor. A ver, vamos a ver esas piernas. Acá. Así está un poquito tiesa, como les digo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se mueven acá los pies. Ahí. Más o menos. Y bueno, acá esta articulación de la pierna. Y obviamente no se dobla acá. Esto es lo máximo que puede hacer. No se va para adelante. Bueno, que yo me acuerde. Robocop no tira patadas. Y acá las manos se mueve desde el antebrazo. No se mueve necesariamente acá la mano. A ver, esta de acá también. Acá se mueve esto. Y no se puede abrir acá de los brazos. Se pueden ir para adelante, para atrás, obviamente. Pero no se pueden extender. Así como para que te dé un abrazo. Bueno, así sí te puede dar un abrazo. Por eso es lo máximo. Creo que se va a extender. La cintura. No sé. Ah, si se mueve. Si se mueve la cintura. Pensé que no se movía. La cabeza. Si se mueve bien. Como les digo. Lo único que me parece que está un poco chica. Está. No está la proporción del cuerpo. O sea, podría ser un poquitito. Un milicentímetro más gruesa. Y bueno, el mío sí. Como les digo, me ha tocado falladito. ¿Qué vamos a hacer? Piña, pues. Como decimos nosotros en Perú. Y ahora déjenme medir esta gran figura. A ver. Está en sus 7 pulgadas. Sí. 7 pulgadas exactas. Casi la mayoría de figuras de NECA están en ese promedio. Y algo interesante y muy chévere de esto es, miren acá. Acá. Apretamos y se abre acá su muslo donde entra su arma y eso lo encontré acá en la caja. Tenemos este pequeño manual que te explica eso. Y así nomás, estas figuras de NECA no vienen con instrucciones o de repente no he chequeado bien otras, pero se agradece, se agradece que manden esto. Otro detalle bien chévere y creo que sí, siempre las traen estas estas cajas. Es una especie ahí de diorama y para sus fotos muy chévere. Entonces, la figura está un poquito tiesa ahí. Las articulaciones no se mueve mucho como quisiéramos como yo quisiera especialmente y bueno, la pintura del rostro que me ha venido fallada. Pero de ahí el resto de la pintura, de la armadura, de todo me gusta mucho, me gusta mucho como brilla. Y por ejemplo, ahí la pintura en la boca, yo creo que sí se ve bien, se ve muy bien. Vamos a cerrar esto ahí antes de mostrarle o bueno, lo voy a dejar abierto ahí para ponerle su tremenda pistola en estos momentos. Entonces viene con esta mano extra que tiene ahí como el cuchillo, como esa punta. Pueden apreciar gran detalle. Este es un buen accesorio, me gusta. Esta de acá es como el disparo, el humo que sale acá que entra acá, si no me equivoco, sí. Más o menos así, ahí con la pistola. Gran detalle también. Quiere justificar el precio. Y viene la otra cabeza. Ese esculpido sí está bien. Sí se ve muy chévere. Esta de acá sí me gusta mucho. Yo creo que, bueno, no lo voy a tener que dejar ahí posado en su display con esta cabeza. Esto de acá sí está muy chévere. Esta cabeza tiene gran, gran esculpido, gran pintura. Y esto de acá es como un sniper rifle, un rifle de sniper francotirador. Y no me acuerdo mucho de esto en la película. Hace tiempo que no veo la película. Creo que la última que vi fue la de la película que salió hace un par de años que está más o menos, no estaba tan buena. Tengo que volver a ver esta gran película. Pero entonces acá está su rifle, su rifle de francotirador. También ahí, gran detalle, se agradece. Entonces vamos a poner acá la tremenda pistola. A ver qué entra ahí. Ah, bueno. Entonces ahí más o menos ha entrado la pistola. Y se ve cool así. Se ve muy chévere. Entonces ahora lo cerramos. Y una cosa que te dicen las instrucciones es que hay que cerrar simplemente apretando esta parte de acá. y yo creo que bueno, bueno, vamos a intentarlo. A ver. Ajá. Uh, cerró bien. Y guau. Ahí quedó. Quedó la pistola ahí adentro. Gran detalle. Gran detalle. Y de ahí la abrimos con cuidado. A ver, espérate. Vamos a abrir acá para que lo puedan apreciar. Apretamos. Y ahí está. Guau. Nice. Muy, muy chévere. Entonces ahora vamos a vamos a cambiarle un poco de accesorios. Entonces acá tenemos a Robocop y le hemos cambiado de cabeza. Hemos puesto ahí la cabeza sin sin el casco y más que todo no es el casco es como como un visor que cubre más que todo los ojos. Y le hemos puesto acá la otra mano bueno, que viene prácticamente hasta hasta el antebrazo y ahí que viene con el cuchillo con esa pequeña bueno, es una esa aguja larga el tamaño de una aguja y bueno, yo juraba que entraba en esta mano ahí para tenerlo con su pistola ahí y con con esta arma pero no y bueno, ahí está una de las poses se ve muy, muy chévere así es una lástima lo de la pintura del de esta cabeza que vendría que vendría a ser lo peor de esta figura pero de ahí bueno la cabeza y un poquito las articulaciones el movimiento pero ahí está está muy muy chévere esta cabeza por ejemplo tiene mejores proporciones en mi opinión como que va va mejor con el cuerpo entonces si te pones a pensar esto debería ser más grueso si esta cabeza debería ser un poquito más gruesa pero bueno ahí está el tremendo Robocop de la película de 1987 figura de Neka vamos a cambiarle una vez más vamos a traerle su arma a ver qué tal se ve con su arma y con el casco y acá está el detective Jivan verdad ¿quién se habrá copiado de quién? Japón de de acá de Robocop o Robocop se ha copiado de Jivan si ustedes saben ahí me avisan yo creo que han salido por el mismo ahí por las mismas épocas si ustedes saben ahí cuéntenme la historia pero las figuras se parecen y estoy que hace tiempo que me quiero comprar una de Jivan las he visto pero ahí está el figurón de Robocop ahí con su tremenda pistola y tiene el efecto ahí del del disparo del humo del fuego más que todo es humo creo y así la figura se ve increíble sí no la recomiendo al 100% pero igual de repente tú tienes más suerte y que no te llegue tan fallado o fallado acá el esculpido del casco voy a ver qué hago de repente lo lijo un poco ya me fijaré pero si lo llegas a ver lo chequeas si está bien yo creo que si lo puedes comprar como les digo me encanta la pintura de la armadura me encanta como brilla y me hubiera gustado que el tamaño de la cabeza sea un poquito más grande vamos a ponerle también su otra arma que esta de acá también la podemos poner acá en el hombro más o menos así y esta si la tiene que agarrar la tiene que agarrar con una sola mano porque esto de acá es para pararlo a ver vamos a vamos a intentar ponerle esta arma a ver qué tal se ve y acá lo tenemos entonces con el rifle de francotirador hubiera sido chévere que esta mano este brazo como que se puede estirar como para que lo sostenga pero lamentablemente no se puede me hubiera gustado como que lo agarre así más o menos tú 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 pero bueno y también no sé si me hubiera gustado unos puños porque yo creo que si Robocop agarraba ahí a puñetes ahí algunos en la película pero yo creo que cuando camina camina así por eso han decidido solo poner este brazo bueno ahí está este figurón yo creo que vale la pena no sé si lo recomendaría al 100% como les digo pero si eres fan de Robocop yo creo que sí y ojalá que no te toque acá la pintura de la cabeza fallada y entonces ahora tenemos acá al gran Robocop personaje de la película de 1987 lo tenemos al lado de Iron Man y al lado de Cyborg y este Cyborg está en sus 7 pulgadas y media y un poquitito más mientras que Iron Man está en sus 6 pulgadas y media y un poquito más este Robocop está en el medio en sus 7 pulgadas exactas yo creo que me gusta más cómo brilla la pintura del Robocop y del Iron Man comparado con el Cyborg es un metal más opaco más oscuro yo prefiero el color metálico y cómo brilla este Robocop entonces ahora tenemos a Robocop al lado de otro Robocop esta es la versión de la película Robocop 3 y es de la marca Mafex esta figura de Mafex está en sus 6 pulgadas y media y hay que ser sincero se ve increíble es una figura de Mafex viene con un montón de accesorios si no han visto el gran unboxing también está acá y bueno no sé si es justo compararlas yo creo que en verdad lo que mejor tiene esta versión de NECA es el tamaño en verdad porque de ahí la otra le ganan en articulaciones en proporciones la pintura están casi igual me gustan prácticamente igual pero por eso digo no sé si es justo compararlas se las quería mostrar para que vean no sé si ustedes ya tienen esta versión de Robocop de Mafex y si se quieren animar o no se quieren animar a comprar la de NECA pero ahí se ven chéveres juntas entonces acá tenemos al Robocop de la marca NECA la versión de la película de 1987 y como les digo está más o menos yo no tuve mucha suerte con la pintura del casco y me han fastidiado algunas cosas también la proporción de esa cabeza que viene del casco me parece que debería haber sido un poquito más gruesa y de ahí un poco de las articulaciones y está un poquito tiesa esas son las cositas ahí que yo estoy renegando aparte de eso de proporciones del cuerpo se ve muy bien me gustan los accesorios me gusta que el arma acá en el muslo se pueda abrir y se pueda guardar ahí la pintura del cuerpo me encanta como brilla entonces no la recomiendo al 100% es algo que de repente tú tienes que ver si estás en la tienda y si te gusta si eres fan de Robocop si quieres tener todos los Robocop los necesitas en tu colección obviamente la figura no es mala mala y bueno yo siempre digo que el coleccionismo no es perfeccionismo pero acá si me han venido varios errores muchas cosas que no me han gustado entonces eso ya va a depender de ti de tu suerte también entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima y más chau chau Gracias por ver el video